No sé, voy a grabar. ¿Cómo? Voy a grabar la cabeza de cabello. Ah, bueno. Pásala más. Habla tú. Pobre, está la cabeza de cabello, es orgánico. Bueno, esto, vamos caminando por la calle principal de la Medina de Efes. Ya ahora es más tarde y los mercados están cerrando, los pequeños puestos, los negocios van cerrando. Las babuchas. Las babuchas. Por aquí están las que a mí me gustaron, ahí están. Gracias.